Este video es traído gracias a los miembros del canal. Si deseas apoyarme, puedes suscribirte y dejar tu like. Eso me ayudaría bastante. Antes de comenzar, no olvides ponerte audífonos y ajustar el volumen. Sin más que decir, comencemos. Al fin de regreso en mi amada isla. Bueno muchachos, yo me iré a la taberna. Me muero por algo de buen licor. Diviértanse desembarcando. Será mejor que me apresure. Esa carta sonaba muy urgente. Me pregunto cómo estará mi hermosa tabernera. Ya pasaron dos meses de la última vez que vine. Pero era prioridad detener esa guerra. Ahí está. Sigue tan hermosa como siempre. Hola cariño, he regresado. Ey, tranquila, no tienes que disimular. No hay nadie más en la taberna. Sé perfectamente que nuestro amor es un secreto. Ah, ni siquiera quiero imaginar qué haría el gobierno mundial si se entera. Una sencilla y hermosa tabernera. Esposa de uno de los piratas más poderosos de los mares. Se volverían locos. Por supuesto que te extrañé mucho cariño. ¿Qué acaso no se me nota? Por supuesto. Cada vez que puedo venir a verte no puedo evitar sonreír. Vamos, tú sabes que no vine antes porque no podía. Tenía que detener a toda costa esa guerra. ¿Qué te puedo decir cariño? Se acerca una época difícil. Todo el mundo está avanzando. Pronto las cosas van a cambiar, cuando menos lo imagines. Debo estar preparado para luchar por un mejor mañana. Después de todo, quiero un mundo mucho mejor para la mujer que amo. Tú sabes que siempre he protegido al futuro. Vamos, tranquila cariño. No me arriesgo de más. Ahí vamos de nuevo. Siempre te recuerdas eso. Eso fue completamente necesario. Ese pequeño tonto. Se comió la fruta que llevaba escapando 800 años. Si el destino lo eligió a él, ¿qué más podía hacer? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ese pequeño tragón! Este sombrero de paja es muy valioso para mí. Hemos pasado muchas cosas juntos. Luffy no se lo regalaría ni a alguien como tú. Oye, Shaxx, ¿qué tal si me llevas en tu siguiente viaje? Porque yo también quiero ser un pirata. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Olvídalo! Tú nunca serás un pirata. ¿Pero por qué no? Oye, Luffy, ser un buen nadador no te convierte en pirata. Necesitas otras cualidades. También soy bueno para pelear. Mis puños son como pistolas. ¿Eso crees? ¡Ay, por qué lo dices así! Luffy, te está dando a entender que solo eres un niño. Creo que hasta tienes la misma edad de mi hijo. ¡No soy un niño! ¡Ya estoy grande! ¿En serio? Pero no te enojes. Ten, toma tu juguito. ¡Ay, muchas gracias! Lo ves, te lo dije. Eres solo un niño. ¡Caíste! ¡No se mía! ¡Shaxx, eres muy molesto! Disculpen la interrupción. Vaya, con que ustedes son los famosos piratas. Más bien parecen un montón de tontos. Somos bandidos de la montaña, pero nosotros no estamos aquí para destruir este lugar. Vinimos a comprar licor. Queremos 10 barriles. ¡Mmm, pero qué raro! ¿Qué están bebiendo estos piratas? ¿No dirás que es agua? Por favor, discúlpenos. Creo que los muchachos dejaron seco este bar. Lo lamento. Le obsequiaré esta botella. Mírela, aún está cerrada. Hay una recompensa de 8 millones de bellis por mí. Necesito más de una botella para dormir. No te quieras pasar de listo. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Acabas de ensuciar todo el suelo. Lo siento mucho, tabernera. ¿Tienes un trapo? ¿Eres fanático de la limpieza? Imagino que con esto valdrá la pena. No perderé mi tiempo en un lugar donde no hay licor. ¡Vámonos! Adiós, inútiles. No, estoy bien. No fue nada. Tienes razón. ¿Pero por qué se ríen? Eso fue espantoso. Porque nadie lo enfrentó. No importa cuántos secuaces lo sigan o qué tan fuertes parezcan. Ustedes no se portaron como hombres ni como piratas. Entiendo que te sientas así. Pero solo me arrojó un poco de licor. No debería enojarme por eso. ¡Y olvídalo! ¿Vas a resolverlo comiendo? ¡Cóllate! ¿Qué estás comiendo? ¡Qué recuerdos! Sigues igual de bella que en ese entonces. Por supuesto que lo estás. Aunque tu cuerpo se ha desarrollado un poco más. No te enojes conmigo, solo digo la verdad. No sé si es el hecho de que te extrañe demasiado, pero te ves aún más voluptuosa. ¿Qué puedo decir? Soy un hombre afortunado. Oye, no seas cruel. Sabes perfectamente que lo del brazo fue un sacrificio por un futuro mejor. Además, fue por ti que llegué en el momento exacto. Esos piratas bebían licor y se divertían. ¿Qué es lo que puede querer un niño como tú? ¡Tienes que disculparte! ¡Te burlaste de Shanks y su tripulación! ¿Acaso hice algo que te molestara? ¡Exacto! ¡Discúlpate! Deberías tener cuidado con lo que dices, mocoso. Todos aquellos que me hacen enojar no viven para contarlo. ¡Por favor, deténganse! ¡Suelten al niño y déjenlo ir, por favor! ¡Por favor, perdónenle la vida! ¡Alcalde! Como siempre, los más viejos son los únicos que saben cómo se mueve el mundo. Pero temo que este mocoso me hizo enojar. Así que aunque pague, no tiene salvación. ¡Ustedes empezaron simios salvajes! Eres una manzana podrida. Te arrepentirás en tu otra vida. ¡Claro! Ahora entiendo por qué el bar estaba vacío. Pero si son mis amigos bandidos. ¿Shanks? Parece que los piratas no se han ido del pueblo. Piensan dejarlo completamente limpio. ¡Luffy! ¿No dijiste que tus puños eran tan fuertes como un par de pistolas? ¡Cállate! ¿Y tú qué haces aquí? Lárgate o tendrán que limpiarte a ti del piso. Un paso en falso y ese sujeto te volará la cabeza con todo y sombrero. ¿Estás arriesgando tu vida? ¿Qué? Cuando apuntas con un arma estás dispuesto a arriesgar tu vida. ¿De qué diablos estás hablando? Si solo vas a amenazar, no deberías sacar tu arma. ¿Cómo se atreven a hacer eso? ¿Con qué les gusta pelear sucio? ¿Sucio? No digan estupideces. ¿Creen que se están metiendo con un montón de santos? Dejamos claro que nosotros somos piratas. ¡Cállate! ¡En primer lugar eso no te incumbe! Pónganme atención. Si alguien me lanza licor, comida o incluso se atreve a escupirme, solo me reiré a carcajadas y lo olvidaré. Pero, sea cual sea el motivo, si alguien hiera a uno de mis amigos, lo pagará muy caro. Shanks. ¿Que lo pagaré caro? ¡Maldita escuria! ¡Mátelos a todos de inmediato! Yo me encargo. Son pan comido. ¡Esperen un segundo! ¡El niño fue quien vino a insultarnos! Nos darán dinero por tu cabeza. ¡Malditos! ¿Una bomba de humo? ¡Luffy! ¡Maldición! ¡Me distraje y se llevó a Luffy! ¿Qué hacemos ahora? ¡Tranquilo, jefe! ¡Usted no se altere! ¡Lo encontraremos de inmediato! ¿Hasta cuándo aprenderá? ¡Y maldito simio tonto! ¡Ojalá que te mueras! Ya quisieras. ¿Quién va a morir eres tú? No olvides que fuiste el que me hizo enojar. ¡Adiós! ¡Maldición! ¡No! ¡Maldición! ¡Este tipo es un cretino y no pude darle ni un solo golpe! ¡Es una lástima! ¡Porque ya no me sirven de nada! ¡¿Qué rayos es eso?! ¡Ah! 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 ¡Sines! ¡Ah! ¡Lárgate! Te debí a una, Luffy. La tabernera me contó todo. Supe que las enfrentaste mientras no estábamos. Oye, eres un hombre. ¿Por qué estás llorando? ¡Pero, pero, Shanks! ¡Tu brazo! Solo es un brazo. No es tan importante. Lo bueno es que tú estás bien. ¿Entonces ya te vas? Sí. Me quedé por mucho tiempo, pero tenemos que separarnos. ¿Me extrañarás? ¡Sí! ¡Te voy a extrañar mucho! ¡Pero ya no quiero que me lleves contigo! ¡Pienso convertirme en pirata yo solito! De todas formas, no te hubiera aceptado. ¡Nunca te convertirás en un pirata! ¡Sí! ¡Juro que llegará el día en que reúna una tripulación tan fuerte como la tuya para hallar el tesoro más valioso del mundo! ¡Será el rey de los piratas! ¡Ya lo verán! ¡Oh! ¡Dices que nos superarás! Entonces... Te dejaré este sombrero. Es un objeto muy valioso para mí. Cuídalo mucho. Sé... Que un día me lo devolverás. El día en que seas un gran pirata. Es una promesa, Luffy. ¡Ah! ¡Qué buenos recuerdos! Sin duda aquel día el mundo comenzó a avanzar hacia el nuevo amanecer. ¿Eh? ¿Que cómo está Luffy ahora? Bueno, la verdad no le fue muy bien en esta guerra. Pero estoy seguro de que estará preparado para las que vienen. ¡Pero ya dejemos de hablar de él! ¡Ja ja! Ahora sí, dime. ¿Por qué me citaste tan urgentemente? ¿Acaso me echabas mucho de menos? Porque yo la verdad a ti mucho. ¿Eh? ¿Una sorpresa? ¿Y de qué se trata? Vamos, dime. Soy muy impaciente. ¿Ah? Déjame verlo. ¿Ah? Pero este sombrerito tan pequeño no me va a caber. ¿Eh? ¿Cómo que no es para mí? Entonces, ¿por qué me dices que es una sorpresa para mí? ¿Ah? Espera. Sombrerito pequeño. Sus ojos. Su mirada. Y su cuerpo. No me digas que... ¡Estás embarazada! ¡Ja ja 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 ja! ¡Qué felicidad! ¡Ven aquí! ¡Ja ja 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 ja! ¡Por supuesto que estoy feliz! ¡Ven aquí, mi amor! ¡Ja ja ja ja! Ya te lo decía yo, soy un hombre afortunado. ¡Tú me haces ser un hombre afortunado! ¡Ja ja 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 ja! ¿Pero por qué temías decírmelo? ¡Hey! Sabes perfectamente que mientras yo exista nadie se atrevería a tocarte. ¡Ahora más que nunca debo apresurarme! ¡El nuevo amanecer de un mundo más libre y feliz debe llegar! ¡Quiero que mi hijo crezca en él! ¡Un mundo libre de tiranía! ¡Un mundo libre para poder cumplir sus sueños! ¡Ese será mi regalo! ¡Por supuesto que sí, mi amor! ¡Ven aquí! ¡Ja ja ja! ¡Ahora comprendo por qué te notaba diferente! ¡Ahora llevas una vida dentro de ti! ¡Llevas a nuestro pequeño hijo! ¡Aún no me lo puedo creer! ¡Ja ja ja ja! ¡Esto hay que celebrarlo con una gran fiesta! ¡La tormenta viene ya y muy pronto llegará! ¡El sonar de los tambores nos alcanzará! ¡No te vayas a rendir! ¡Es momento de vivir! ¡Que el sol siempre volverá a salir! ¡Ja ja ja ja! ¡Esta es la noche más feliz! Oye, ven, sígueme. Sé que hay una multitud de gente, pero apuesto que no lo notarán. Tan solo quería decirte que, sin importar que suceda, siempre regresaré a ti. Es una promesa. Siempre regresaré con mi amada familia. ¡Te amo! ¡Ustedes son mi tesoro más preciado! ¡Ja ja ja ja! ¡Volvamos a la fiesta! Muchas gracias por llegar a esta parte del video. Los saludos especiales de esta semana son para... Rubi, Bakugo Crazy y Souya. Muchas gracias por su apoyo, corazones. No olviden dejar su like, comentario y compartir. Sin más que decir... ¡Buenas noches! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!